Este miércoles el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó el Presupuesto General de la República 2020 ante la Asamblea Nacional. Ahí está la estructura del presupuesto. Ingresos totales, 79 mil millones. El 82% de los impuestos sobre la renta, 41.3%. Impuesto al valor agregado, 30. Impuesto selectivo, conseguimos 10. Ahí está el 82%. La mayor reducción en la pobreza, y más bien está en la familia nicaragüense, consolidar y priorizar la senda del control gradual del déficit fiscal. Es un objetivo central que es lo que estamos explicando. Dos, tiene como centro una política social que sustente la estabilidad y la cohesión social, el gasto social como prioridad. Tres, ser ejecutando inversiones que impacten el crecimiento económico, que generen empleo, empleabilidad. Es inversión pública, seguir la ruta de la inversión pública para generar empleo y generar atracción de inversión extranjera. Medida de austeridad y eficiencia del gasto. El gobierno tiene una responsabilidad para mantener el gasto social y además mantener la inversión pública en un periodo de austeridad para socar la faja para poder atender los otros temas fundamentales. Continuidad del proceso de asignación del gasto tributario y focalización del subsidio. Debemos garantizar los subsidios para los más necesitados. Debemos asegurarnos que sean los pobres que lo estén recibiendo. No deber subsidios para otros sectores que tienen plata para atender sus diferentes demandas. Dados opositores manifestaron que este presupuesto es recesivo. El presupuesto también es recesivo. ¿Por qué es recesivo? Porque disminuye la inversión y mantiene la burocracia, aunque no le aumenta salario a nadie. Por supuesto no quieren abrirse a ese tipo de cuestionamiento. Pero no es un tema de nada más de no aumentar salario. Es que el Estado debe de reducirse, porque la economía está reducida. Entonces es absurdo mantener eso solo por razones políticas. De que nadie que está en el partido sandinista pueda ser desalojado en beneficio del interés nacional. Que ellos se han enfocado únicamente en querer favorecer la deuda que tenemos aquí en Nicaragua. En deudar Nicaragua únicamente lo que abastece es los proyectos que ellos le han dado gran significado. Sin embargo quiero mencionarte que todo gobierno aquí en Nicaragua, cualquier gobierno en el país, del mundo, tiene que endeudarse de eso, estamos claros de eso. Y que tiene que llevar los proyectos específicos a todos los nicaragüenses en este caso. Sin embargo no es algo valioso que él venga a hablar como que está solucionando los problemas verdaderos aquí en Nicaragua. Y si habla de lo social, si habla que jamás van a dejar el ámbito social, claro, ¿por qué no lo dejan? Porque es lo único que ocupan para el uso de campaña política a un partido político que ellos aglutinan cada día más aquí en Nicaragua. El presupuesto general 2020 es de 80.901 millones de Córdobas. El ministro de Hacienda dijo que un 82% de los ingresos provienen del pago de impuestos sobre la renta. En recursos externos por concepto de donaciones y préstamos se esperan obtener el próximo año 11.132.1 millones de Córdobas, que sería una disminución de 8.9% con respecto al presente año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.